El crujir de mi montura Me acompaña por el campo Me acompaña por el campo El crujir de mi montura Me acompaña por el campo En las mañanas de invierno Que salgo con mi caballo Que salgo con mi caballo La petaca de aguardiente Con la pelliza abrigado Una derecha en trinojo Y mi perro a mi lado Guiar con paz de un mandatillo No he visto cosa más grande No he visto cosa más grande Que darle los buenos días Al campo de mi árabe En el cruce de camino Me cito con mis compadres Me cito con mis compadres En el cruce de camino Me cito con mis compadres De lejos no veo venir Por entre los olivares Por entre los olivares Viene esa jaca cantera Mosquero besando el aire Con esa negua castaña Dios mío con qué andares Guiar con paz de un mandatillo No he visto cosa más grande No he visto cosa más grande Que darle los buenos días Al campo de mi árabe Claro y con pocas palabras Hablan los hombres del campo Hablan los hombres del campo Claro y con pocas palabras Hablan los hombres del campo Se dicen los buenos días De corazón sin engaño De corazón sin engaño Y avanzada la mañana Se saca el mosto del año Y en un barrillo de lata Las penas se van lavando Y al compadre un pantanguillo No he visto cosa más grande No he visto cosa más grande Que darle los buenos días Al campo de mi árabe Vienen por aquellos cerros Las nubes amenazando Las nubes amenazando Vienen por aquellos cerros Las nubes amenazando Y los capotes de agua Cubren montura y caballos Cubren montura y caballos Y a la venta de mi primo Llegamos a refugiarnos La encina en la chimenea La encina en la chimenea Me pide moto y fandango Y al compadre un pantanguillo No he visto cosa más grande No he visto cosa más grande Que darle los buenos días Al campo de mi árabe No he visto cosa más grande No he visto cosa más grande Gracias por ver el video.